Más timbal para los rumberos Con el fri, 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 fri Con el pra, 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 que bueno Más timbal para los rumberos Sigue, 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 sigue la grave Que esto es lo que yo te quiero Más timbal para los rumberos Más timbal pide la rumba Más timbal para los rumberos Más timbal para los rumberos Dicen que de los alceros, de Calier es el primero y lo digo yo Más timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon, la gente a bailar, de potas de timbalero Más timbal para los rumberos Con el fri, 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 con el fran, 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 que bueno Más timbal para los rumberos 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 Para los romperos ¡Ese aplauso para ustedes! Bueno, un aplauso más fuerte para nuestra timbalera De verdad, los percusionistas de altura Oye, qué bueno Bogotá, gracias